Después de una temporada deslumbrante, con sorpresas, pechadas y títulos primerizos, ahora nos hemos quedado sin fulgo. Pero llega la extraordinaria y menospreciada Copa Oro. Que si crees que es un torneo molero e irrelevante, estás muy equivocado, amigo mío. Y aquí en Caliente.mx te haré apasionarte de esta belleza de torneo con seis razones contundentes. Después del dominio francés con el Mundial y la Nations Europea, esta vez buscarán la copa que todos quieren, la Copa Oro. Y tú te preguntarás, ¿cómo Francia está en la Copa Oro si ellos son europeos? Y yo te diré humildemente que están sus islas, Martinica y Guadalupe, en la fase de grupos. Los franceses buscan conquistar todo a su paso. Aunque en este caso, está complicado. ¿De dónde creen que la tortuga sacó su abaricia? No podemos olvidar que es verano y hay que vernos con estilo. Y con estas tremendas joyas que nos regalaron Guatemala. Los pedazos de obra de arte de El Salvador. Y el reggae impaltable de Jamaica. Solo hay que gozar y disfrutar estas... ¡Belleza inusual! Después del fracaso en su Mundial. Y hace dos años errando un penal y luego pecheándola al 86 ante el soccer. Los petrodólares... Perdón, perdón. Los cataríes buscarán redención en nuestras tierras. Pero... ¿La segunda podrá ser la vencida para catar en CONCACAF? Campeones vigentes de la Copa Oro. Bicampeón de la Nation League. El soccer busca seguir dominando la CONCACAF. This is soccer. I am the king of CONCACAF. Esto es mío. No conmigo aquí, gringo. El que nos dio el Preolímpico Sub-20. Medallas en Juegos Panamericanos y en los Olímpicos hace dos años. El Lamborghini está aquí para dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Es momento de recuperar el lugar que nos pertenece. ¿Acaso algo puede salir mal con él? Con mi Lamborghini, yo hasta la muerte, carajo. ¿Qué tiene de divertido ver a los de siempre jugando entre ellos una y otra vez? Si quieres divertirte de verdad y aprender cosas nuevas, la Copa Oro debes de ver. Además de gozar con los partidos de tu selección, ¿por qué no aprender geografía con partidazos como... Un Trinidad y Tobago contra San Cristóbal y Nieves, sí. Un cuádruple enfrentamiento. O un trepidante Guadalupe contra Cuba. O hasta un exquisito El Salvador contra Martinica. Esto es cine hollywoodense, papá. Y por qué no subirte a un barco exótico y auténtico en esta edición 2023. Es momento de que el viento sopla a nuestro favor y que el poder de una rosa nos lleve a todo vavor. No, no, no. No somos una Francia más. Nosotros somos Guadalupe y tenemos el poder de la rosa francesa guadalupana. ¡A por todas, Guadalupe! Y si tú quieres quedarte atrapado como él en esta gloriosa Copa Oro, no olvides suscribirte a este bonito canal de Caliente.mx. Y antes de irte, no olvides dejar en los comentarios quién para ti va a ser el campeón y tu nueva selección que vas a apoyar. Y sin más por el momento, nos vemos.